Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino Lo que diga la gente me importa poco, esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos, el bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco, esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos, mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos, esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío, vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo el caserío, me traje a ti ni un mal, no es tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes, diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está a lo mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos a tomar mando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos, el bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Ya motiva la nena de Paris con un fro safari El bebé se contesta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip, todo de cuchichis Te tengo un bobao como Lela Guayna, bitchy Vestidito corto sin nada debajo Eh, pa' esto este trabajo Ya motiva la nena de Paris con un fro safari El bebé conmigo se ganó la loto El bebé conmigo se ganó la loto Mm-hmm Mm-hmm Luls,หumpir, Thyro dominating LOS,數, LOvaccÅ Amplir,ıntar hua�였 la luna Escribirse anda en la cámara El bebé conmigo se ganó la letra os De mensaj, la nuca de la corte Escribirse Yarmir Swamir Estudiamo Particiar Va que mày Bارro brake Cub Scene £1 Profцен Gracias.